Escena de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto. El magazín de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Gracias, adiós, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, dos al pecho, uno arriba, así es como nos saludamos siempre. Saludos, moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Usted para que vea Impacto tiene que darle compartir, compartir en el Facebook Live, para que a través del Facebook Live nuestros televidentes, sus contactos, sus amigos puedan ver el programa. Así es de que, ya saben ustedes, Impacto del Defensor de los Motociclistas se ve más si usted comparte con sus contactos en su Facebook y así todos vamos a ver impacto. Ahora sí entonces con Juan David Rojas en el control máster de emisión, Julián Pacheco, hoy en las cámaras y el emisión. José Velázquez Pereira en la dirección general, les deseamos feliz noche y aquí estamos con los titulares de las principales informaciones del día. En Bucaramanga, esto les pasa a los que usan transporte pirata. En la vía Río Negro, sector de los moteles, frente al faraón, un conductor borracho de un carro pirata azul se volcó. Iba borracho y por eso dejó abandonados los pasajeros heridos dentro del carro. Y él salió, se fue porque si llegaba la policía le hacían comparendo y le suspendía la licencia por ir conduciendo borracho. En Sabana de Torres, un muerto y un herido jovencitos, cuando motociclistas sin casco chocaron por detrás a una volqueta, el que manejaba la moto quedó muerto en el mismo sitio del accidente. En Lebrija, las ñeritas del colegio Colmercedes, pelean en las afueras del colegio, animadas por otros desechables que hasta las graban y las animan a pelear en vez de separarlas y evitar. ¡Qué mentalidad la que están adquiriendo nuestros jóvenes! Increíble que los colegios, en vez de hablar de convivencia, sancionen y echen a todos esos delincuentes para la calle. En Cúcuta, atentos los cucuteños con los cambios viales y la seguridad que ofrecerán 600 policías para garantizar la seguridad durante las ferias de Cúcuta. En Ocaña, estas son alias La Huele y La Chiqui, que pasamos la semana anterior capturadas por Beret Droga en una tienda, solo les pasamos las fotos, pero aquí la mostramos cuando ya las llevaban para mostrarlas y decir quiénes son las que estaban vendiendo vicio. En Barranca Bermeja, estos tres ratas que extorsionaban, mataban y traficaban con droga fueron capturados con un fusil AK-47. ¡Buen trabajo de la policía! De Málaga llegó Omar Javier Rodríguez a un motel con una fufurufa de Pague 1 y Eche 3 y se disgustó porque el recepcionista, sin conocerlo, no le prestó plata, alegando ¡Usted no sabe quién soy yo! Este es Brandon Fogo Jaramillo, según aparece en el Facebook. Por la falta de Dios, grabó video despidiéndose de la vida por llamar la atención de sus amigos del hospital y su familia. Gracias a Dios lo cogieron, porque si se hubiera querido tirar, se hubiera tirado. Solamente amenazaba para montar el show, haciéndose el loquito y lo metieron internado en el Isnor. Este es el muchacho, pero más adelante se los vamos a mostrar. En Bucaramanga, en la carrera 17, este ratica, aprovechándose de un abuelo indefenso que no podía pelear, le metió la mano al bolsillo para sacarle el celular y otra plata que llevaba el abuelo. Este es alias japonés, que la semana anterior atracó a un comerciante que sacó plata del centro, se fue en el taxi hasta el barrio Diamante 2. Lo robaron, lo fletearon, arrancaron, escondieron la moto en el cacique y este se bajó y cogió un taxi. Y en la González Valencia se enfrentó con la policía. Al taxista le había dicho que lo llevara a Villas de Girardot, donde vive con los otros compinches de la banda. En la calle 33, entre carreras sexta y séptima del barrio La Cumbre de Florida Blanca, cada aguacero se convierte en un río de la calle por falta de acueducto y encantarillado. Están pidiendo que el alcalde Héctor Mantilla intervenga para acabar con este eterno problema. En Bucaramanga, en la carrera 27, este sujeto se bajó de su carro a orinar sinvergüenza desechable. En la vía pública estaba orinando por donde pasan mujeres y niños en plena carrera 27 el pasado fin de semana. Estas y otras informaciones del día estaremos invitiéndolas a ustedes aquí en Impacto. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, motero. Dos al pecho y uno arriba. Dos al pecho y uno arriba. Dos al pecho y uno arriba. Los esperamos. Pisa Sanita, pizza ranchera, pizza deliciosa, 8, 12, 16 versiones, 30 mil 400 pesos y de camarones 40 mil pesos. Pisa Sanita en la carrera 24 con calle 24 del barrio Alarcón. Cabecera Bucaramanga, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 48, 08 esquina. Y en Girón, calle 28, número 26, 14, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita, 1815. For Plus. Discoteca New York, sonido, luces y videos, tipo concierto, animación, show ranchero, barranda vallenata. Abierto todos los días desde las 2 de la tarde. Discoteca New York, donde la rumba no para. Carrera 31, número 33, 25 y calle 33, 31, 30 en la zona rosa de Bucaramanga. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte. Dos al pecho y uno arriba, Víctor Enrique Herrera Zapata, Vivi Medina, Raúl Uribe Borque, Laura Marcela Carrillo, Millos en el Gaitán, Kimberly Calderón Cordero, Humberto Zamora, Fabio Álvarez, que nos están sintonizando a esta hora. Muchas gracias. Y los que le han dado a compartir impacto por Facebook. Comenzamos con los titulares, perdón, con el desarrollo de los titulares, ya les leímos los titulares. Ahora, mire cómo en Bucaramanga, esto les pasa a los que buscan en los carros pirata para que los lleven. Muchos conducen en chancletas, otros conducen drogados, muchos ñeritos. Otros conducen borrachos, como este pirata, que frente al motel de Los Farabones, en la vía Río Negro, se accidentó y iba tan borracho que los heridos tuvieron que salir por las ventanas. Él se salió y se voló, se fue, porque iba borracho. Y para que la policía de tránsito no lo encontrara. Escuchemos lo que dicen los pasajeros. Bien, mal. ¿Hay otro vago allá adentro? No es el levante. ¿Ustedes iban con ellos? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó, ñero? Nosotros le pagamos el pasaje al muchacho. ¿Venían enfiestados? No. Ah, no. O sea, él nos recogió que para el centro, nosotros íbamos allí para solamente encontrar a la cementería. ¿Pero cómo fue para que se volvieran el chelizágeno? Venían los dos solamente. Los dos ya nos hemos venido. ¿Solo los dos? Ya llamó Robinson, llamó. Llamen a la otra persona. Los dos, él y el de los ocho que fue. Uy, venía como loco desde arriba, desde arriba. Desde la cancha venía como loco. Sigan tomando esos transportes piratas. Esto les pasa. Entonces, ¿qué pasó con estos heridos? Pues no los pudieron llevar para una clínica. Porque los carros con el SOAT solo no los atienden. No tienen póliza de seguro extra contractual. Contractual y de responsabilidad civil como sí las tienen los TANSI. Mire, yo en solo seguros de los TANSI que tengo, gracias a Dios, pago casi dos millones de pesos cada año, más el SOAT. Increíble. Pero va asegurado el pasajero. Le llega a pasar algo, hasta la risa se le paga. Imagínese usted. Entonces, ¿un pirata qué va a responder? Pues se va, se vuela. ¿Y quién le va a responder? Si es él el que tiene los papeles del carro, cómo los van a llevar los heridos. Eso para que aprendan a tomar pirata, hombre. Transporte legal es mejor. Revisión técnico-mecánica. Muchos de esos carros no tienen ni siquiera la revisión técnico-mecánica. El 25% de los carros no tienen revisión técnico-mecánica. El 45% de las motos en Bucaramanga no. Por eso yo le pedí al comandante de tránsito de Bucaramanga, Javier Villabona. A los señores oficiales Rueda, bueno, y a todos los oficiales. Al comandante de tránsito de Florida Blanca, Mario Pinzón y la directora de tránsito, Rosmery Mejía. A la doctora señora directora de tránsito de Piedecuesta y al comandante de la policía de tránsito, el mayor, perdón, el señor intendente Coronado y el señor intendente Odilio. Lo mismo que en Girón se lo pedimos a la señora directora de tránsito que arrecien los operativos y pidan SOAT y certificado técnico-mecánica. Por eso vayan ustedes aquí a revisión técnico-mecánica CDA La Isla, al lado de la iglesia El Perpetuo Socorro. Lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde, sábados de 7 a 5 de la noche, de la tarde, perdón, y los domingos de 8 de la noche hasta mediodía. Calle 52, carrera 17A, CDA La Isla, en Bucaramanga. Saludos a don Fiel, a todos los muchachos, a Cristian, a todos los trabajadores, los empleados, todos los que están viendo en este momento. Doña Socorro Salazar, muchas gracias. Saludo motero para usted que está en sintonía en este momento. Para Millos, Cayita. También saludo para quién más, para Josbel. Josbel, ¿qué? En Caracas, ella nos está viendo en Caracas. Josbel Carolina Regueiro, está en sintonía, muchas gracias. Josbel Carolina Regueiro, muchas gracias. Alejita Gómez, Elena Bayona, María Ángel Díaz, en Maracaibo, Claudia Rojas Amaya, Edinson Espíndola. Edinson, un abrazo, mi hermano, Eduardo Cortés, Eduardo Yovari Flores, también está sintonizando, muchos televidentes. No se les olvide que también en Bucaramanga, mi viejo sazón, atiende este próximo, mañana jueves 20 de julio, que es festivo. Recuerden ustedes, mañana es festivo y casi todos los restaurantes están cerrados. Pero mi viejo sazón, que queda en el Parque de la Concordia, abrimos este 20 de julio. Ven y disfruten, familia. Domicilio, 685-1588-315-432-6944. Restaurante, mi viejo sazón, una experiencia para que con su familia disfrute de lo mejor sabor de la comida casera en Bucaramanga. Familias enteras, allá pueden llegar y con mucho gusto se les va a atender. Restaurante, mi viejo sazón, 20 de julio, abren. Natalia Garnica, está en sintonía en este instante, pero que no le haga más publicidad a la perra de pacho. Listo, ya no le hacemos más publicidad. Se me dice, oiga, ¿qué tal no? Mientras yo le cobro a cualquier empresa millón 200 mil pesos, por ejemplo, mi viejo sazón tiene que pagarme millón 200 mil pesos, más o menos la mitad de ese valor en comida, toda la comida que yo le pida, es todos los días. Pero vea, hay otras personas que se chillan porque solamente mandan una comida de vez en cuando y que no, y se le hace publicidad. Bueno, gloria a Dios, que estén bien servidos. Bendito y alabado sea Dios. Bueno, que así es la vida. Que me dice Violeta González, que ahora se llama Violeta González, que unos primos le están viendo bien felicitaciones y que sigan viendo impacto, que no vean novelitas gay, sino vean programas de hombres. Saludos a Pachito Garnica, a Natalia, a, ¿cómo se llama?, a Mariana, a Silvia, a sus yernos, los yernos de Pachito que están sintonizándonos. Gracias. Miremos cómo en Sabana de Torres una persona resultó muerta y otra resultó herido. Muchachos jovencitos que agarran las motos y empiezan a correr como lo que en chancletas, no usan elementos de protección. Creen que nunca les va a pasar nada y que hacen lo que les da la gana y toman a mucha velocidad, como todos esos muchachos que se han matado y se han accidentado en los últimos días. Esto ocurrió en ese accidente. Escuchemos este muchacho cómo resultó herido y el otro muerto, el que iba manejando la moto. ¿Quién tiene un carro ahí para llevar? ¿De dónde venían? Deja el sonido ambiente. Se estrellaron contra la parte trasera de una bolqueta. La bolqueta por algo frenó, estos no se dieron cuenta. Iban tan mandados que se lo metieron justo por detrás de la bolqueta y quedaron ahí. Dios mío, terrible, jovencitos, muchachos muy jóvenes. ¿Por qué tienen que cometer esas irresponsabilidades? ¿Por qué tienen que conducirse en casco? Y muchachas y mujeres, ¿por qué ustedes se les suben a unos irresponsables que van manejando las motos sin casco, a alta velocidad, muchachos? ¿Creen que las cosas están bien? Otros que se pasan los separadores por... Se atraviesan los separadores, se meten en contravía por los andenes. Por eso es que yo estoy de acuerdo que pongan cámaras de fotomultas en todos los semáforos. Que pongan... Mucho muerto, quítenme ahí ese muerto ya. En todos los semáforos que pongan cámaras de fotomultas. Que pongan también en todos los separadores cámaras de fotomultas. Para el que se coma la raya, el que haga una contravía, el que avance a más velocidad de la que debe avanzar, pues que le hagan cámaras de fotomultas. Porque de ninguna otra manera podemos controlar a mucho irresponsable. Los mototaxistas y los domiciliarios, Dios mío, qué peligro. No todos los domiciliarios, porque hay unos que son unos señores verdaderos profesionales respetuosos además. Y hay otros mototraujadores que sí son respetuosos, que merecen estar en ese oficio. Pero es que hay unos chancletudos, pecoquientos, marihuaneros y ratas que, Dios mío, hacen cualquier barbaridad. Vélez González, que dice que su primo de Liceo, Cate, Brandon, Joan, están sintonizándonos. Muchas gracias, Vélez. Falsitos y todo, pero bueno, toda la familia en sintonía. Seguimos en impacto. Superstore, recuerda que le dije que el video. Superstore, servicio garantizado. En Bucaramanga, llantas, lubricantes, accesorios. El video que yo le mostré. Accesorios, todo para su moto, en todas las marcas, en todas las cilindradas. Cualquier llanta de moto, para cualquier moto. String Superstore, en la carrera 22, entre calles 30 y 31. Llantas para motos de sport de calle RIN 16, 17, 19. Esas son para calles, o sea, para pavimentos, porque son llantas que tienen un labrado muy fino, que tienen un borde y son perfil bajo. Y, por supuesto, llantas para motos de alto cilindraje como estas. Ahí está Manny, Don Eliezer y todos sus muchachos atendiéndolos como usted se merece, con la paciencia del mundo, para que usted también compre llantas O-ROAD. O sea, llantas para carretera, para terreno destapado. Los esperan en la carrera 22, con calle 30 y 31, moto String, la bomba ESO móvil. Y también en la carrera, en la avenida Los Canelles, con carrera 17, en Quirón. Vaya diga que va de parte de impacto. Seguimos. Miremos estas ñeritas del colegio Colmercedes, colegio Nuestra Señora de la Mercedes de Lebrija. Escuchemos cómo se agarran a pelear y las otras ñeritas animando a las infelices de la vida. Y los ñeros también parecen desechables, Dios mío. ¡Ven, ven, ven! 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 Deben el sonido ambiente, pero ¿cómo es la vida? Ellos, esas ñeritas y ñeritos, no se sabe si van a estudiar. Lo cierto es que falta de valores. Le falta fuete que le den los papás que identifique a todos esos ñeritos, a los que estaban peleando y a los que no están peleando y los que están animando. Porque todos estos videos los graban, los suben a las redes sociales y, por supuesto, a mí me los envían. Esto ocurrió en Lebrija. Mire qué cantidad de ñeritos y ñeritas. Pérdida de valores, falta de respeto. Está bien que yo cuando pelado también me tocaba sonarles los mocos, pero era en privado. Lo citaba a una parte a que le estuviera como muy alzado. Y eso era normal porque es entre varones, nos tratamos como varones, pero no hacíamos esta clase de espectáculos bochornosos. Y mire este ñerito cómo pelea con la otra ñera porque a ñero se mete. Escuchémosla. ¡Ganó! ¡Qué peleota! ¡Hola, Facebook, Pipe! ¡Qué pasa, papá! Grave, ¿no? Qué situación tan difícil con esta gente, Dios mío. ¿Por qué habrá tanto ñero, tanto desechable y falta de fuete? ¿Verdad que sí? Mire, yo le agradezco mucho lo que mi papá me dio, porque si no yo no hubiera sido una persona así derechita al que el pan pane al vino vino y las cosas correctas como deben ser. A mí me fastidia la gente que hace lo incorrecto. Y hay unos desgraciados que llevan niños en moto, otros que se meten en contravía, gente que no se para en la raya donde debe ser antes de la raya en los semáforos. Y, oye, ¿tienen el descaro todavía de saludarme? No me saluden, porque yo no saludo delincuentes. Yo saludo gente de bien, porque yo hago las cosas correctas. ¡Ay, Dios! Seguimos en impacto. Veamos ahora cómo también el consultorio odontológico familia, el doctor Edinson León, le hace a usted todo el trabajo garantizado a unos precios súper económicos y dice que va de parte de impacto. Consultorio odontológico familia está ubicado en la carrera 17 al lado de la iglesia del PP de Socorro, con calle 51. Una, consultorio odontológico familia también, para que usted aproveche los precios de descuento. Diga que va de parte de impacto cuando usted le estén haciendo las cordales, que necesita que le hagan la cirugía, que necesita que le hagan cualquier otra cosa. Pues consultorio odontológico familia, pero las imágenes nuevas de manejar, las que acabó de bajar de manejar. El grupo manejar le tiene a usted también autoclass, escuela de enseñanza, escuela de conducción. Saje la licencia en autoclass del grupo manejar. Diga que dé parte de José Velázquez de impacto. Llame al 683-2500 para que pida más información. También en el grupo manejar SOAD original las 24 horas, el seguro usted prácticamente lo puede comprar financiado, porque usted lo paga con tarjeta de crédito y prácticamente le sale financiado las cuotas que usted quiere que se lo difieran. SOAD original 683-2500. Veamos en Cúcuta, atentos a los cúcutaños, porque estos son los cambios viales que van a haber. ¿Dónde va a estar la policía de tránsito controlando los borrachitos en moto y en carro que salen a disquiafarrear? ¿Dónde van a estar los policías? Pues en los puntos críticos. Bien por el comandante de policía, lo único es que es como muy arrogante. Tengo 600 hombres. Tenemos, dice, porque la policía no es solo él, son muchos policías. ¿Qué tal? Tengo 600. Es mucha fantochería allá de coronel. Vías principales como la Diagonal Santander, Avenida Libertadores, el Popular Malecón, Avenida Cero y Calle 10, uniformados de diferentes especialidades, conformarán puestos de control para garantizar que los cucuteños y turistas disfruten las ferias. Tengo 600 efectivos desplegados para cubrir las ferias de Cúcuta. No solamente los efectos donde van a estar los megaconciertos, donde van a estar las actividades culturales, sino también voy a desplegar unos cuadrantes motorizados para incrementar el Plan Avispa en todas las comunas de Cúcuta. El ICA confirmó que debido al brote de Aztosa en Norte de Santander, la cabalgata que se tenía prevista para las 4 de la tarde fue cancelada. En cuanto a la movilidad, el pico y placa no aplicará desde hoy. El día jueves tenemos que ir festivo, obviamente, pues, no habrá pico y placa. Y el día viernes, el señor alcalde de la ciudad de Cúcuta decretó Día Cívico. Si en estas festividades piensa ingerir licor, sea... Esto es lo que dice la policía de Cúcuta, bien excelente. Y en estas festividades suspendieron la feria ganadera y suspendieron la cabalgata porque con los brotes de... Bueno, es una enfermedad que hay en el ganado, se me olvidó. Fibria tosa que ha llegado a Venezuela. Es que entra mucho contrabando. Y ha llegado mucha carne de contrabando también a... A cómo se llama... A Cúcuta, toda la zona de frontera. Por eso aquí hasta Uqueu, Caramanga, han traído carne de contrabando. Saludos para Jarvei Vázquez, Mariela Bustos, Freddy Mendoza, Fernando Medina González, mi amigo, un placer saludarlo. Lo mismo que para Alberto Espino, para Yadirson Gómez, Juan Vargas, Oscar Javier Orduz. Mi amigo Jorge Orduz, se lo va a hacer en Jorge Orduz en el centro, en la calle 34 Carreras 18 y 19. Le tiene a usted los pantalones a 20 mil y a 30 mil pesos. Ropa para la dama también, Jorge Orduz. Yadirson González, Erlon Duarte Camacho, Paola Calacala. Estación de servicio de la Unión, todo de... Yo ayer fui a tanquear allá a estación de servicio de la Unión. ¿Por qué? Porque la gasolina es la medida precisa, en la carrera 17 calle 45. Porque lo atienden a uno bien, una monita, unos bomberos, muchachos muy formales, muy atentos, muy pilosos, rapidito lo atienden. Además, le hacen a uno el lavado de la moto o del carro de manera perfecta, le cambian el aceite. Estación de servicio La Unión, carrera 17 calle 45. La medida es exacta. Al frente, a los lados, en cualquier otra parte, la gasolina puede tener 50 pesos menos o 30 pesos menos. Pero de pronto no se sabe si le echan menos a la medida. Si usted por un galón no compra cuatro litros, sino compra algo menos de cuatro litros. Entonces, más barato le están dando, pero le están dando. Iván Darío Montoya y su esposa Patricia en la ciudad de Medellín, Nelson Velázquez Ferreira, mi hermanito. En Pisa Sanita usted encuentra pizzas deliciosas. Esta pizza corazón, pizza con camarones 40 mil pesos, pizza con corazón 26 mil 990. Llame ya o vaya, vaya o pida el domicilio a la carrera 24 con calle 24, 634-03-76-316-825-4448. Ahí está, todas las pizzas deliciosas, la pizza de platanitos, la choripiza, la pizza salchipiza. Bueno, hay de todo. ¿Usted qué quiere? Pídalo allá. Saludos para los amigos de Motos Antiguas del Perú, Samir Antony y Julio César Vera, Vezca Borges y todos los que le han dado a compartir impacto. Muchas gracias. Saludos a todos mis televidentes. Dios les pague por ser tan espectacular y estar todos los días viendo impacto del defensor de la familia del transporte. Hay que darle a compartir. Solamente voy a saludar ya a los que le dieron a compartir. Juan David Rojas, ya ayer llegó el patacón de la perra de Pacho, delicioso y espectacular. Aunque doña Raquel se puso brava porque le dije que tenía hambre y que necesitaba que se me había olvidado pedir la comida. Bueno, doña Raquel, no se ponga brava. Haga cuenta, doña Raquel, ¿cuánto le vale una publicidad en este programa? A millón doscientos. Y yo de vez en cuando es que le pido una comida. Uy, no. Tenaz. Luzmari Bárcenas Alvarracín, dice que no tiene televisión ciudadana pero que lo extraña en el norte. No importa, véalo por Facebook. Wilma Eduardo Riate Casambrano, Yola Alexander Torres, Óscar Javier Duz, bueno, Mauricio Suárez González, Gaitán de Millos, todo bien, están en la sintonía en este momento. Seguimos en impacto. Veamos cómo en Ocaña esta es alias la abuela. Recuerda la noticia que había pasado la semana anterior en donde habíamos hablado de una señora de 68 años que tenía una tienda y en la tienda vendía bazuco maribala, atendía a todos los clientes, los viciosos y los burros a todo confort. Y ale a la chique que la capturaron en otro barrio de Ocaña. En el marco de los operativos de prevención, registro y control desplegados por el Departamento de Policía Norte de Santander fueron capturadas dos mujeres responsables de comercializar y distribuir en distintos barrios del municipio de Ocaña variedad de sustancias alucinógenas. Después de varios meses de investigación y seguimiento y en un trabajo coordinado con la Fiscalía Local de Ocaña se lograron expedir dos órdenes de registro y allanamientos al mismo número de viviendas ubicadas en los barrios Torcoroma y Santa Lucía del municipio de Ocaña. En la primera se logró la captura en flagrancia de Elisa Rodríguez Oviedo, conocida como la abuela, natural de la ciudad de Ibagué y de 78 años de edad, quien utilizaba como fachada para la venta de los estupefacientes un local comercial en el que vendía víveres. Allí citaba a consumidores de diferentes barrios del municipio de Ocaña y les proveía de diversas sustancias alucinógenas como bazuco y marihuana pretendiendo pasar desapercibida por su edad de los operativos de control que realiza la Policía Nacional. En el segundo procedimiento de registro y allanamiento se logró la captura de Mildred Paredes Quintero, conocida como La Chiqui, de 36 años de edad y natural del municipio de Ocaña, quien comercializaba los estupefacientes desde la vivienda en donde residía, en el barrio Santa Lucía, y a la cual se le hallaron siete dosis de marihuana. Las dos mujeres capturadas en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes fueron presentadas en audiencia de legalización de captura y enviadas al centro penitenciario y carcelario por un juez, donde cumplirán condena por los delitos imputados. Por esa captura de la policía en Ocaña, saludo para todos mis amigos huichos, para Jennifer, la bella ocañera que está en este momento en sintonía en Ocaña, y que dice que van a ir a Bucaramanga, bueno, bien, vengan. A mi amigo de todos los lamas de Ocaña, Lenin Gutiérrez, el profe. Bueno, hay muchas personas, lamas de Ocaña, que son amigos nuestros. También para Freddy Mendoza, que nos está sintonizando y compartió el video. Muchas gracias, Arvey Vázquez. Bueno, todos los que están compartiendo el programa, a esta hora Dios les pague, y así será, de los que les gusta, impacto, el defensor de los motociclistas. ¿Qué son quienes? Bueno, aquí tenemos una actividad, ya la voy a leer. Mientras tanto, digamos que el gimnasio Fitfor, gimnasio Fitfor le tiene una espectacular promoción. Que lo aproveche, si no ha gastado la prima, vaya allá al gimnasio Fitfor en la carrera 27 calle 32 y pague un año. El semestre, si paga el año, le dan dos meses gratis y la mensualidad le vale 42 mil pesos, le sale a ese valor. Si paga seis meses, le regalan un mes y la mensualidad le va a salir en 46 mil pesos. Si paga un trimestre, o sea, tres meses, le regalan 15 días más y la mensualidad le sale en 50 mil. Carrera 27 calle 52, restaurante, perdón, restaurante, gimnasio Fitfor, saludos a don Adolfo Valenzuela, a Anita, que está en la sintonía, a Ronnie Camacho, Erlin, Ronnie Pérez, Erlon Duarte Camacho, Yadirson Gómez, Juan Vargas, Oscar Javier Ordús, a Omar Garcés Baez, a Lili Carrillo, a quién más, Ares Suárez, Hernando Ruiz, Noemí Amaya Zárate, doña Noemí, Miriam Rodríguez, Elizabeth Martínez, a López López, Fabián Duarte, Fernando Angarita Ruiz, Yadirson Gómez, Carmenza Gómez, Bueno, mucha gente que ahora está viendo, a Hilda María Durán, a todos los amigos que en Lebrija de aquí, todos los que nos están sintonizando a esta hora. Seguimos en impacto. ¿Con qué vamos, Juan David? Ah, vamos, yo quiero felicitar muy especialmente a mi sobrinita, Doreli Esperanza Saravia Velázquez. Ella, esta bella mujer, siga pasando las otras imágenes que le envié, donde se graduó, déjenmelo ahí, porque ella se graduó en la Universidad Autónoma de Bucaramanga como cum laude, o sea, la máxima distinción, la máxima calificación para un estudiante, porque se graduó como comunicadora social, el promedio de calificaciones exigido por los reglamentos le concede la distinción cum laude, gracias al rector, a todos los amigos, el decano de la facultad, el secretario general, y qué otro, vea, ese es el título máximo, qué bendición, que siga, 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 siga pasándome las otras, bueno, el video, aquí cuando recibe, escuchemos el cum laude, escuchemos. Serrano Pacheco. Silvia Esperanza Serrano Pacheco. Veamos los otros títulos que está recibiendo ella en este momento, veamos los otros títulos, diploma comunicadora social organizacional, comunicación organizacional, el otro diploma, como comunicadora social, por supuesto, y el cum laude, que es la máxima calificación para un estudiante universitario, qué bendición de Dios, qué orgullo me hace sentir en mi bella y hermosa sobrina, doble y esperanza, Saravia Velázquez. Seguimos. Vamos con cómo en Barranca Bermeja estos tres ratas extorsionaban, sicareaban, qué más, traficaban con drogas y los traficaban con armas también, y para asustar a los barramejos tenían un fusil R-15 con bastante munición, pero los cogieron. Mediante un operativo con órdenes de registro y allanamiento se logró la captura de tres personas, que al parecer harían parte de una banda delincuencial dedicada al microtráfico, homicidio y extorsión. El modo superante de ellos era que ellos se dedicaban prácticamente a todo el tema de lo que es extorsión, homicidio y microtráfico, aquí en toda la ciudad de Barranca Bermeja. Durante el operativo también se incautó un fusil AK-47 calibre 7.62 milímetros y 15 cartuchos para el mismo, con el cual se presume se intimidaba a los ciudadanos para el pago de extorsión. Sí, estamos dentro de esa investigación, estamos mirando a ver qué alianzas ellos tenían con otras bandas delincuenciales aquí en Barranca Bermeja, para tratar de nosotros hacer más operativos en contra de estas bandas y poder dar resultados aquí a la ciudadanía de Barranca Bermeja. Las capturas se realizaron en los barrios Provivienda, Miraflores y La Bendición de Dios. A estas personas en las últimas horas un juez de control de garantías les dictó medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario. ¿No da el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado. Florida Blanca, cambiamos la mentalidad y entendemos lo que es verdaderamente cultura ciudadana. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. For Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Pisa Sanita en Bucaramanga. 30,400 pesos, 8, 12, 6 porciones. ¿Cuál es la que usted prefiere para disfrutar con su empresa o con su familia? Pisa Sanita en la carrera 24, calle 24 o pídala a domicilio. Saludos para mi amigo del Hotel Santa Sofía en Bucaramanga, en la calle 41, carrera 25. Para mi amigo Marcos Chaparro, para sus hijas y sus hijos. También para todos sus trabajadores, especialmente para mi amigo Manuel Pacheco, que está sintonizándonos allí mismo. Muchas gracias a su mamita, se llama Miriam Barrera Murcia y vive en Zapamanga, quinta etapa, que es una fanática. Doña Miriam, dos al pecho y uno arriba. A ver, eso, así me gusta que lo haga. También para Luis Humberto Jaimes, Papín, que está en sintonía. Papín, tenemos que ir por unos zapatos allá. Y doña Lulú. También saludos a esta hora para Javier El Chiqui Ferrer, en Style 923. Para sus muchachos, para Richard, para la mamita de Richard y de Javier, El Chiqui, que están en la sintonía. Bien, en la avenida La Rosita con carrera 25 y en la carrera 15. Saludamos a esta hora también a la señora Giovanna, ¿Giovanna qué? ¿Giovanna Gómez? Espere, 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 que se me perdió. Giovanna García, líder operativo del grupo Colpatria, ATSA Colpatria en Bucaramanga. Saludos. También al general Libreros, a Motolubricante La Concordia, que a mi amigo Marquitos Vera, que sufrió la pérdida de su hermano, uno de los líderes del patinaje en Santander, y se ha sacado la cara y el apoyo y fue una gran empresa, una gran persona. Pero Santander perdió un gran hombre del patinaje. Lástima que la placa la tienen abandonada, la placa que colocaron donde le hacen reconocimiento en vida. Ojalá el Inderbú, la señora directora del Inderbú, haga algo con esa placa y le hagan un monumento a este hombre que le sirvió muchísimo el patinaje de Santander. Saludos también para el profesor de patinaje... Uy, se me olvida Carlitos, me olvidó el apellido Carlitos, el profesor de patinaje de las escuelas de patinaje en el velódromo que está ahora en la Sintonía. Velódromo, el patinódromo, como remura este tipo también, ¿no? De Málaga llegó un señor que dijo que es funcionario, aparentemente es un funcionario de la alcaldía, pero llegó con una fufurufa de esas, pague uno y eche tres. Y para allá veje diez meses, ¿qué? Diez meses, un año de pericilina. Y la llevó al motel, no tenía con qué pagar al motel y fuera eso tan descarado el tipo, llegó a decirle a un recepcionista del motel que no lo conocía que le prestara disque plata para pagarle a ella. ¿Qué tal, no? Y funcionario público, mire, pues aquí quedó grabadito y aquí me mandaron el video. Vuelvo a colocarlo al comienzo. El señor Omar Javier Rodríguez viene a la ciudad de Bucaramanga y actúa de una manera totalmente contraria a la moral y a la ética que le corresponde como su posición política en la cual está. Si vemos en el video, el señor Fid un servicio de alojamiento actuando de manera indebida, siendo grosero, siendo vulgar y demostrando la bajeza que es como persona al ofender al señor recepcionista que solamente cumple con su servicio de trabajo, como lo vemos en las imágenes del video, en la cual muestran que el supuesto político le tira la cerveza en la cara al señor recepcionista. Supuesto político. Bueno, ¿qué tal? Póngamelo al comienzo otra vez. ¿Cómo se llama el señor? Porque es que, ¿qué tal eso, no? Borracho. ¿Usted no sabe quién soy? El señor Omar Javier Rodríguez. Bueno, yo no lo dije, lo dijo ahí el video. Ya déjenmelo así. Pero pobrecito, es de Málaga. Llegó de Málaga. Oiga, que se venga por de la fufurufa y no tenga plata. Y por eso, fufurufas, contratamos fufurufas de pague, uno lleve tres meses. Digo, lleve tres, eche tres y lleve tres meses de penicilina, papá. Infecte la mujer, qué falta de respeto. Y por eso le tiró la cerveza por la cara en el video, se dio cuenta, ¿no? Al recepcionista del hotel le dice que porque no le prestó plata para pagarle el fufurufa. Entonces, ¿con qué iba a pagar el hotel? Qué chichipatos, sinvergüenza. Pero bueno, si es funcionario público, la Procuraduría debe estar atenta. Con este solo video, con eso lo pueden sancionar y lo pueden inhabilitar de por vida. Para que aprenda a ser cochino y aprenda a comportarse como un señor, como un caballero. Los de Málaga son gente decente. Los de García Rovira son gente trabajadora, gente honesta, gente pulcra. Pero este tipo o no es de allá o es la vergüenza de ellos. Qué tristeza, ¿no? Como para que se presente un cargo público y le elija. Vamos a buscar dónde traba para decirlo, echan de por allá. Este muchacho... Ah, no, pero primero vamos con los que pagan, por supuesto, ¿no? Estación de servicio La Unión, en la carrera 17 con calle 45. Le tiene a usted la gasolina garantizada al mejor precio. 8 mil 90 pesos. 8 mil 90 pesos. Más barata que en cualquiera de todas las estaciones de servicio. La medida exacta. El servicio, como un rey o una reina, lo tienen a usted. Especialmente a la mujer, esos muchachos la tratan muy bien. Y a mí hay una monita que me trata muy bien. Y trata muy bien a todos los amigos que van a tanquear allá. Una mona muy querida, muy bonita. Y también, por supuesto, en el lavadero. En el cambio de llantas, en el servicio de cambio de aceite. En el montallantas, en todo. Ahí está todo. En la revisión técnico-mecánica ya la van a empezar a exigir porque van a incrementar los retenes. Van a meter 37 agentes que habían echado en la anterior oportunidad. Tienen que meter los Miller Salas. Por obligación, si no, lo van a echar al pote, a la cárcel. Por eso, van a exigir de ahora en adelante a carros y motos y a taxis que tengan el certificado de revisión técnico-mecánica. Si usted no lo tiene, aproveche y vaya, diga que va de parte de impacto. Calle 52, carrera 17. Al lado de la iglesia, el perpetuo socorro. De lunes a viernes, el servicio es de 7 de la mañana, 6 de la tarde. Los sábados puede ir también, si trabaja toda la semana y no tiene tiempo, de 7 a 5 de la tarde. O si usted trabaja hasta los sábados y no puede ir, pues vaya los domingos de 8 a 12 del día, está CDA La Isla. Saludos, don Fidel, Cristian, a todos los muchachos. Veamos cómo Brandon Fogo Jaramillo, este muchacho, mírelo. Este muchacho dijo que se iba a tirar. Muéstrame la foto primero, sí, la foto primero. Brandon Fogo Jaramillo, se llama así, aparece en el Facebook. Dice que se grabó un video, dice que despidiéndose de los compañeros del hospital. Hombre, este muchacho lleno de vida, atleta, ¿por qué tan pantallero? ¿Por qué quiere matarse? ¿O qué pipa se le estalló? Es que le falta mucho, Dios, en su corazón a este muchacho. Buen deportista, un muchacho de alto rendimiento. Puede tener las mujeres que quiera, puede tener lo que desee en la vida, porque es un muchacho que yo lo vi, que hace deporte. Muéstrame la otra foto, no se me pegue con una sola. Y el video. Pero mire, increíble, intentó tirarse del viaducto de la novena. El que se va a matar se tira, pero no se pone a pantallar. Lo cierto es que de ahí lo llevaron y lo metieron en la clínica del sistema nervioso de Oriente Isnor. Trabajaba, dice, como enfermero en el hospital universitario de Santander. Pero ¿por qué tiene que hacer eso, muchacho? Lleno de vida y todo, porque tiene que atentar contra su vida. Busque a Dios. Todas las personas que intentan suicidarse, porque el diablo le dice, sí, suicídese. En su mente le está hablando. Métase, eso usted ya no sirve en esta vida, mejor acabe, váyase. Le dicen así, los compañeros intentando convencerlo. Y lo convencieron y lo cogió la policía. Pero ¿por qué no hubiera que ir a la vida? Y este muchacho puede lograr lo que quiere en la vida. Pero lamentablemente intentó suicidarse, tirarse del viaducto de la novena. Déjemos lo adiquiático. Gracias a Adolfo y lo que pasa en Bucaramanga. También a nuestro amigo Denuncia Ciudadana Bucaramanga, que también nos han entregado toda la información. A Pepito Pérez, al KOCSI, Información Ciudadana Bucaramanga y Colombia. ¿Seguimos? Hágale, pues. Entonces, aquí están siempre los que pagan. Se me durmió mucho, Juan Julián. ¿Quiénes pagan? Pero ¿por qué está tan dormido, hermanito? Ay, Julián Pacheco. No, señores, ya lo pasamos. Despiértese. Bueno, Pisa, Sanita, ya lo pasamos. Bueno, este muchacho está más dormido. Veamos, vamos con otros entonces rápidamente con noticias, porque usted no está en la jugada. O está chateando o qué está haciendo, pero párele bola lo que está haciendo. Ahí estamos al aire y me toca regañarlo al aire, porque es que las cosas deben ser como son. Veamos ahora cómo en la carrera 17, con calle 37, este ratica busca a las personas mayores para raponarlas, para raparles lo que tengan en los bolsillos. Entonces, descaradamente, se salvó y que el abuelito no reaccionó, pero la otra gente ¿por qué no reaccionó? Pero, Julián, ¿qué estamos haciendo? Ay, Dios mío. Carrera 17, calle 37. El señor está hablando y el otro descaradamente le mete la mano a robarle y a sacarle y le sacó lo que llevaba. Pero yo no sé por qué no lo persiguieron. Vienen a las personas que me envían estos videos de las cámaras de seguridad. Seguimos. Ahora vamos con nuestros anunciantes. Bueno, vamos con el 20 de julio. Bueno, aquí está. Moto Stream. Ay, Dios mío, déme paciencia. En la carrera 22, con calles 30 y 31, y en la avenida Los Canines de Girón, tiene las llantas para su carro, para su moto, perdón, para su moto o ¿cómo se llama? Cuatrimoto. Ring 17 para llantas de calle o llantas para carretera destapada, lo que usted necesite, lo que usted quiera. Moto Stream, carrera 22, entre calles 30 y 31, y Moto Stream en la bomba de ESO móvil en Quirón, en la avenida Los Canines, con carrera 17, llantas para cualquier tipo de moto. Diga que va de parte de impacto. Además, hay pastillas para frenos, discos de freno, cascos, accesorios, todo en Moto Stream. Este rata que le voy a mostrar a continuación es alias japonés. ¿Quién es alias japonés? Este recuerde usted que lo cogieron el fin de semana anterior atracando a un señor en la avenida González, perdón, eso lo atracaron, le hicieron un fleteo cuando salió el banco del centro y lo siguieron hasta el diamante 2. Cuando el hombre entraba a su casa, le salió este que era el parrillero, con un arma lo amenazó y le quitó el bolso donde llevaba la plata. Un domiciliario que se dio cuenta lo siguió de prudente distancia, le llamó a la policía, orientó a las policías, dije, mire, este rata va en compañía de otro. En una moto tal se metió al cacique, el rata se subió en el taxi, el que se subió en el taxi es el que lleva la plata y el revólver. Pues la policía lo siguió en la avenida González Valencia, lo cogieron y el tipo se intentó enfrentar a la policía, la policía lo redujo. Este rata dicen que vive en Villas de Girardoy y de la banda de fleteros que están allá, que son muy malos, pero ahí ya van varios y faltan las capturas que en los próximos días se da porque este como que ya cantó quiénes son sus compinches y en los videos que tiene de seguridad las cámaras de la policía ya también tienen identificados a los que prestan la moto, los que prestan las armas, a los que le llevan la droga, todos los tienen identificados ya. Restaurante Mi Viejo Sazón abre el 20 de julio, mañana 20 de julio usted va a salir a mirar el desfile por la Carrera 27, el desfile de nuestros héroes de la patria, pues vaya al restaurante Mi Viejo Sazón en la Carrera 22 frente al Parque La Concordia. Este 20 de julio vaya y disfrute con su familia o pida el domicilio 685-1588-315-432-6944. Hay que ir mañana, ¿no? No sean tacaños, inviten a su familia, inviten a su esposa toda la semana cocinándole y usted ni siquiera un día la saca a comer tan barato que es ahí tan rico en restaurante Mi Viejo Sazón, no, son mucha conchuda. Seguimos. En la calle 33 con Carrera 6 y 7 del Barrio La Cumbre, mire el video que nos mandaron donde todos los días inundan. Alcalde de Florida Blanca, párele bolas. 33 entre 6 y 7 del Barrio La Cumbre. Aquí vemos cómo les tocan los señores taxistas, los carros. Señor alcalde, por favor, les solicitamos que la pavimenten lo más pronto posible. Seguimos en impacto, defensor de la familia de transporte. Ya tiene esa perlita, señor alcalde de Florida Blanca en Tormantilla. Usted que atiende los reclamos de la comunidad oportunamente, préstele atención y apriete a los señores de la EMPAS, que son conchudos, cobran el servicio del alcantarillado y no le hacen mantenimiento. ¿Cuántas calles inundadas? ¿Cuántas vías? ¿Por qué? Porque no le hacen mantenimiento a los sumideros y la gente muy cochina en los barrios, le falta cultura, botan plásticos, bolsas y el mugre, todo lo botan en las alcantarillas. Y ojo con los mecánicos de la Concordia, algunos que están en la calle y en la avenida Quebrada Seca, entre carreras 3 y 14. Están botando el aceite en las alcantarillas, señora secretaria de gobierno, señor comandante de policía. ¿Cuándo irán a hacer operativos para que controlen la venta de repuestos robados que haya también? Seguimos, el mecánico, a propósito del mecánico, un buen mecánico de carros para que a usted, cuando le falle la correa de los tiempos, cuando le falle la caja de cambios automática de los carros, cuando el carro no esté funcionando bien, cuando usted sienta que tiene los inyectores tapados y que está consumiendo más gasolina o que su carro no anda con suficiente fuerza, llame al 317-684-4508, Eliud Alvarado Durán, mecánico. Saludos para mi bella María Sierra Garzón y a su mamita, doña Gina, en Aratoca, que nos está sintonizando. Ellos están en sintonía en este momento. Rapidito, porque se nos acaba el tiempo, en Bucaramanga, en la carrera 27, mire este sinvergüenza degenerado, es un degenerado. En plena carrera 27, delante de señoras y niñas que pasaban, el de un Kia, como usted lo puede ver ahí, un Kia o Hyundai, Julián, ¿qué marca es esa? Ya no veo bien. Un Kia, vea, orinándose en plena calle este miserable y las cámaras lo grabaron. Con la placa del carro debe la policía hacerle un comparendo, porque esto es más que prueba suficiente para que le hagan un comparendo por infligir el código de policía tan cochino. Y dice que con carro fino, pero actúa como un desechable sinvergüenza ese. Qué mal, ¿no? Qué terrible. Bueno, vamos rápidamente a saludar a televidentes que a esta hora… Dígame, ¿quiénes están dando a compartir a impacto? ¿Quiénes han dado a compartir? Mi amigo director de redes, Julián Rojas, Ronnie Pérez, Juan David, Juan David, perdón, Juan David, Juan David, está… Ingeniero Ramírez, Arnín Fernández, Nidia Triana, Sergio Luna, Olga Lucía Peñalosa, Martín Luna, Luzumari Bárcenas, John Alexander Torres, Pacho Correa, Juan Carlos Bernal, Freddy Mendoza, María Cecilia Palomino, Ricardo Andrés Amaya, Vanessa Plata, Arbey Vázquez, Nati Pinzón, Erlon Duarte, Diego Edison Duarte, Ronald Delgado, también nos está sintonizando, Zulibar Gómez. Bueno, todos los que han dado y quienes han dado me gusta también, miremos a los que han dado me gusta al programa porque vamos a saludarlos, vamos a premiarles la sintonía que todos los días nos dan, Alba Lucía Maya, John Jairo Guarín, Arnold Fernández, Viviana Beltrán, Fernando Sarabia, John Freddy Hijo de Amorocho, Castillo Nieto, Neo, ¿quién más? Edgar Ernesto Villamizar, Carlos Rodríguez, Javier Pardo, Miguel Antonio Chacón, Diana X Fuentes, Bebeto Suárez Suárez. Bueno, y a los que no les gusta que como yo le hablo al personal cuando no se concentra de malas, aquí venimos a trabajar y hacer las cosas bien, y si a usted no le gusta pues cambie ese canal, vea novelitas gay o vea otros programas baratos, televisión hay mucha para ver, pero si usted quiere ver un programa de hombre, un programa donde le cantemos la tabla de frente a los que sean, pues vean este programa, si no, de malas, lárguense, no me interesa tener gente maluca aquí. Saludo a Motero, feliz noche, que descansen. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.